Este año la pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente a la industria del cine y la situación parece aún no terminar. La crisis no solo afectó la lista de estrenos de este año, sino que ya hay filmes damnificados incluso para el 2021. Los estudios Universal anunciaron que el estreno de Jurassic World, Dominion, uno de los éxitos más esperados, se ha retrasado hasta junio de 2022. Originalmente, la más reciente producción de esta franquicia se estrenaría en junio de 2021. El retraso de Dominion es una señal preocupante en medio de los esfuerzos de la industria cinematográfica para superar la crisis. Grandes éxitos de taquilla de este tipo ayudan a mantener la esperanza de que las audiencias regresen pronto para salvar el negocio. El aviso de Universal llega también cuando los cines Regal anunciaron que volverán a cerrar sus alas. Con esto y con los retrasos, se prevé que Hollywood no vuelva pronto a la normalidad. Entre las películas más esperadas, que deberán esperar un poco más, están la nueva de James Bond, que llegará hasta abril de 2021, un año después de lo planeado, los nuevos filmes de The Batman y The Matrix que llegarán hasta marzo y abril de 2022, respectivamente.